Inicialmente se empezó con análisis curriculares en las escuelas donde se impartía educación forestal. Se promueve, el CEF como tal no puede incidir en que la universidad cambie su currícula, sin embargo promueve que se revise constantemente. Y así fue como se hizo ya en tres universidades. Estaba en la Universidad de San Carlos con su sede en Huehuetenango, en la Universidad Rafael Landívar. En ese momento empezaba en la sede de Cobán, Alta Verapaz. Y la Universidad del Valle. Entonces se procede a dar la revisión, ese es como el corazón del CEF para suplir esas necesidades y se van adaptando entonces la currícula para cumplir con la demanda. Pero no solamente es eso, porque también el CEF realiza estudios de lo que actualmente se va ofreciendo en educación, tanto a nivel técnico como a nivel profesional. Y al hacer ese estudio, el primer estudio se hizo en el año 2005. Se detectaron algunos vacíos que hay en la educación forestal, vacíos que no se dan en la educación formal. Entonces el CEF empieza también a incursionar en cursos de tipo no formal para poder suplir de cierta manera este vacío. Entonces están los cursos, también se realizan foros de discusión en temas de actualidad. En su momento, cuando fue el Congreso Forestal Nacional en el año 2004, se hizo un foro sobre perspectivas y tendencias del sector forestal. Este año tuvimos otro, que fue sobre cómo participar para llegar a una Guatemala Verde. Y así, como van pasando la dinámica del sector y van surgiendo los temas, el CEF trata de discutir y poner a flote los temas con las personalidades de la academia y los demandantes de educación.